¡Suscríbete al canal! En medio del segundo episodio de su programa, la popular Foquita difundió fotografías inéditas de su pequeña... ...Aluana, donde está compartiendo con toda mi familia. Ahí ven en las fotos, en las imágenes, donde está con... Y de verdad que es una felicidad muy grande para mí. Después de 11 años de mi último hijo Jeremy, tener esta bendición tan linda para mí. De verdad que lo llevo muy marcado dentro de mi corazón. Estoy demasiado contento. Mi familia también, la familia de la madre y mi hija también. Agradecerle también por darnos la oportunidad de presentarla públicamente. De verdad que estoy muy feliz. Jefferson Farfán, ex bailarina de Alma Bella, sería la nueva conquista del 10 de la calle. Jefferson Farfán fue grabado por las cámaras de amor y fuego, disfrutando de lo lindo el último fin de semana, incluso perreando con esta guapa señorita con la que luego se retiró con rumbo desconocido en su camioneta. Lo extraño es que no era la madre de su hija, Darinca Ramírez, ni mucho menos de Lani López. Pues como ya sabemos, Jefferson Farfán utiliza a estas mujeres para después desecharlas. Y en esta oportunidad, Xiaomi Kanashiro, ex alma bella, fue captada bailando así con este morenaje. Ella en la actualidad tiene 24 abriles, misma edad que la madre de su hija, Darinca Ramírez, pues al parecer el ex de la club solamente quiere estar con 20 añeras, pero se le olvida que ella está a un paso de cumplir 40 añazos.